Dios, todo sale bien, amén, y lo importante es que tengamos el reconocimiento de lo que se va a impartir ya tarde, noche, porque es necesario que nosotros estemos claros en lo que es la prevención del cáncer de mama. Que bueno el Dios, porque permite que estemos reunidos. Vamos a hablar todo. Padre nuestro que te hace en los cielos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Esta actividad pidiendo que Dios era todo. Amén, y amén, y amén, y amén. Ahora tenemos a la licenciada Vanessa, que nos estará dando un ancho para nuestra bienvenida, no sin arte, que conozcamos a los que están en la mesa de honor, empezando por ahí, seguido de nuestro síndico y director del distrito, el señor Victoriano Gómez, un aplauso. También tenemos un aplauso para él también. Y la señora Ruy Camrito, también pido un aplauso fuerte para él. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Primeramente, gracias a Dios por habernos permitido estar aquí en esta tarde. Gracias a todos los aquí presentes por haber tomado un tiempo, un valioso momento para sanarlo, para compartir aquí con nosotros. Lo que se trata el tema, prevención y concientización del cáncer de mama. Usted sabe que es algo que nos está afectando a todos de una u otra manera. Todos hemos pasado por cierto momento de tristeza y de precariedad porque hemos perdido a un familiar, a un compañero, a un hermano, y eso nos ha afectado de una u diferente forma. Así que debemos de concientizarnos y mantenernos siempre armados. Muchísimas gracias. Y es importante que también todos sepamos cómo nos puede afectar, de qué manera y sobre todo cómo podemos prevenirlo. Porque todo aquí en punto tiene solución, todo aquí en punto tiene prevención. Este día, bueno, no precisamente hoy, el 19 de octubre de cada año, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo es concientizar a la población con un mensaje de encuentranse a la detención prejuicio, o sea, la detención desde cáncer a tiempo. Bueno, y hoy estaremos hablando sobre el cáncer de mama. Para empezar, quiero definir qué es la mama, es un órgano bilateral que se encuentra en la pared anterior del tórax. Está muy desarrollada en las mujeres y es rudimentario en el hombro. Constitulado por lóbulos que se encuentran hígidos en tejidos hígidos. Estos lóbulos que se encuentran hígidos en tejidos hígidos en tejidos hígidos en unos productos. Disculpen. ¿Qué es cáncer? El cáncer es un proceso de crecimiento celular excesivo en donde la célula perdida, sus mecanismos de control normal, ya tiene un crecimiento descontrolado. Las células del organismo en que el mismo cuerpo le dice a las células que por favor dejen de reproducirse, pues se pierden. Y se produce ese crecimiento descontrolado que regenera en la presencia de infección. Esto es la aparición de cáncer de mama en la naturaleza. También están las enfermedades delinas de la mama, es decir, los fibromas que te aparecen, los quistes, la fibroquística, también es un factor de apreciación de miedo. También el factor de riesgo laminar, que aquí se ve mucho laminar, que no es más que la aparición de la primera menstruación en una mujer, se considera temprana, antes de los 12 años. Ahora mismo es bien frecuente que las niñas tengan su primera menstruación mucho antes de las de 12 años. Por lo tanto, es un factor de riesgo. También aquí se pone la menopausia de cáncer. Es cuando tú puedes hacer la menopausia después de los 55 años. Pero también aquí es bastante frecuente que pacientes que hay mujeres que ya tienen más de 50 años, todavía tengan la menstruación. Es decir, tienen los dos factores de riesgo. Aparece temprano y desaparece tarde. También hay que verificar enfermedades sistémicas como, por ejemplo, la diabetes, el lupus, también aumenta la diabetes para la aparición del cáncer.